Música Gracias por continuar en Abierto por Vacaciones. Estamos en el salón de plenos donde vamos a hacer que todos los portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de Beijing nos hagan su particular valoración. Por eso tenemos con nosotros a Julián Martínez Lizán, portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista. Muy buenas valoración del pleno. Hola Víctor, buenos días. Como comentábamos, es una valoración muy positiva, sobre todo por el nivel de unanimidad que hemos manifestado en todos los puntos que se han debatido hoy en el pleno, así como en las mociones. Y que, lógicamente, son los que ponen en valor esa unidad de acción por parte de la Corporación Municipal para redundar en el beneficio de nuestro municipio y del bienestar de nuestros ciudadanos o de los usuarios que puedan visitarnos en nuestro municipio. Esta es la tendencia lógica que, para mí, deberíamos de seguir en plenos siguientes y animar a que este nivel de compromiso y de comportamiento se mantenga en todos y cada uno de los plenos que celebremos. Aunque se escuche ruido de sables, al fin y al cabo se llegan a acuerdos. Todos los puntos han sido aprobados por unanimidad. Bueno, pero eso al final es lo importante, porque el ruido de sables, como dices, en ese símil que manifiestas, yo creo que es importante. Cada opción política tiene una ideología diferente, una forma de plantear las cuestiones de forma diferente. Lo podemos entender incluso como ciudadanos concejales o ciudadanos, que también lo somos, pues de una forma diferente. Pero, al final, el nivel de compromiso se manifiesta en los posicionamientos, en las votaciones. Y ahí es donde yo creo que plenos como el de hoy, en el que todos los puntos han salido por unanimidad, son el referente que creo debemos de seguir en lo sucesivo, siempre y cuando, obviamente, haya cordura en las cuestiones que se planteen al pleno. Las mociones de Ciudadanos y Partido Popular, en las que ustedes también han votado a favor. Y luego, muy importante, ¿no?, esa actividad que tiene la oposición en rogos y preguntas. Bueno, sí. En cuanto a las mociones, yo creo que es obvio reconocer que cuando hay una propuesta que puede mejorar cualquier situación cotidiana que se puede encontrar en el municipio o que puede desarrollar positivamente en el futuro, es obligación de todos el apoyarla sin matices ni cortapisas de ningún tipo. Y en cuanto a rogos y preguntas, pues, lógicamente, es la función, el momento crucial del pleno en el que se le da traslado a las peticiones, a las quejas que algunos vecinos quieren poner en conocimiento de la corporación, del equipo de gobierno, del ayuntamiento, en definitiva, para tomar las medidas correctivas que se tengan que realizar para tal respecto. Lógicamente, nosotros consideramos como gobierno, como es lógico, que hay cosas que tal vez se pueden plantear rutinariamente en el mismo momento en el que se conocen para no demorar esas acciones que se pueden hacer, porque puedes estar preparado para poder contestar algo si no requiere nada más que el conocimiento del propio concejal del área. Pero si es una cuestión que necesitas de información técnica, no puedes responder en ese mismo momento, con lo cual estaremos demorando un mes más la respuesta para darla en el siguiente pleno, una vez que haya recabado todos los informes. Por lo tanto, yo creo que hay dinamismo suficiente, que hay buena comunicación entre todos los grupos, entre todos los concejales, para que eso se le pueda dar más agilidad y entendiendo que hay ciudadanos que quieren, de alguna manera, ver reflejadas sus preguntas, sus ruegos, sus quejas en el salón de plenos, que también habrá que hacerlo, pero que con anterioridad se hayan podido solucionar esas cuestiones si ha sido posible. Muchas gracias, Julián, y nada, que se siga trabajando. Muchas gracias a vosotros y lo intentaremos. Continuamos. Ahora es el turno de Manuel Serena, que se está acercando aquí con nosotros. Él es el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, que nos va a hacer su particular valoración de este pleno ordinario del mes de agosto. Manuel, muy buenas. Muy buenas, Víctor. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo ha visto el pleno? Háblanos una pequeña valoración. Bueno, pues, aunque sea de agosto, no ha sido un pleno de trámite. Se han tratado temas importantes, temas del día a día y mociones que yo entiendo que iban en la línea de buscar mejoras en la situación de Gini y de las pedanías. Una moción nuestra, dos mociones de ciudadanos y las actuaciones que se han aprobado, que venían de las comisiones, sobre todo de Economía, que es lo más normal, que se aprueben en pleno los temas de la Comisión de Economía. Pero, bueno, va en la línea de lo que queremos hacer. Cuatro años son muy largos. Al final, la ciudadanía nos ha puesto en la oposición y lo que buscamos es colaborar, hacer propuestas en positivo y colaborar para que en estos cuatro años mejore GIN. No podemos esperar otros cuatro años para ver si mejora. Ahora no nos vamos a trabajar para que, con nuestro pequeño granito de arena, aportar esas ideas que teníamos. Y vamos a ir haciendo mociones mes a mes en la línea de intentar conseguir las cosas que teníamos en el programa electoral que entendíamos que era lo que necesitaba GIN. Habéis presentado esa moción, Manuel, pero también más de 15 ruegos y preguntas, entre ruegos y preguntas, casi más de 15. ¿Vais a hacer esta oposición siempre trasladándole al equipo de gobierno por medio de propuestas y también de esas preguntas y esos ruegos? Al final son inquietudes y necesidades que tiene el pueblo de GIN. Si nos llega o lo detectamos, pues lo transmitimos en el Pleno. Hay muchas cosas que no preguntamos ni rogamos en el Pleno, sino que las tratamos directamente en comisión. Hay veces que se vuelve a repetir en el Pleno, pero porque los propios ciudadanos nos lo piden. Oye, aunque lo hayas tratado en comisión, por favor, trátalo en el Pleno, que yo me entere qué se va a decir ahí o qué compromiso ha adquirido el concejal de turno. Y otras veces, pues bueno, pues es que nos vienen en el mismo día. Esta mañana nos han salido un par de ruegos que nos han pedido, pues unos ciudadanos han venido y los hemos trasladado. ¿Qué va a ser la dinámica? Pues entiendo que sí. Al final, si hay necesidades de la ciudadanía de GIN para hacer preguntas, ruegos, aportaciones en el Pleno y no son suficientemente importantes para crear una moción, pues irán a ruegos y preguntas. Sin embargo, hay muchas otras que sí que las estamos guardando simplemente por elaborarlas más, coger documentación, información, y porque tienen entidad suficiente para hacer una moción, como la que hemos presentado hoy, que era una moción para mejorar la seguridad vial de la curva de la carretera de Agramón, la famosa curva bajando el puerto, que es una curva fatídica donde ha habido numerosos accidentes y muchos de ellos fatales. ¿Se quedan conformes con las respuestas que les hace ruegos y preguntas el equipo de gobierno? Pues a veces sí y a veces no. Casi todo va diferido en el tiempo. Entonces, lo que sí vamos a hacer es, pleno a pleno, iremos rescatando los ruegos y preguntas que quedaron en el tintero en plenos anteriores y volveremos a hacer un repaso de si se ha hecho o no se ha hecho y, si no se ha hecho, volveremos a preguntar, porque lo que queremos es que al final se resuelvan los temas y, si no se pueden resolver, que se explique por qué no, porque al final el ciudadano lo que busca es contestaciones, busca saber por qué no se ha arreglado el parche de su calle o por qué sí se ha arreglado pero no se ha hecho como él ha pedido, al final lo que busca el ciudadano de nosotros es información. Obviamente las respuestas en esta legislatura las tiene que dar el Partido Socialista y la agrupación de electores, que son el gobierno, pero muchas veces nosotros somos los interlocutores por afinidad o por cercanía o porque ya han ido y no se les ha resuelto el tema y buscan una segunda vía, que somos nosotros, pero al final los ciudadanos hay que darle solución. Les han pedido que se las pasen por escrito, quizá para elaborarla mejor y si son técnicas, pues que se puedan elaborar más y coger más información. No hay problema, nosotros lo que queremos es que se resuelvan los temas, ya te digo que si no se resuelve en un pleno preguntaremos en el siguiente o en el siguiente, no nos importa pasarlas por escrito, de hecho nosotros las llevamos escritas, es coger el mismo papel y dárselo a ellos. Hay veces como hoy que han venido dos a última hora y no se las podríamos dar con mucha antelación, pero el resto son cosas que están en el aire. ¿Qué pasa con el apartamento de camiones? ¿Qué pasa con la seguridad vial? ¿Qué pasa con la seguridad en muchos sitios del pueblo, con la limpieza? ¿Qué pasa con, pues que se me ocurren tantas cosas que se han preguntado, con las ayudas a los deportistas, que ya no son las ayudas que se han aprobado hoy, sino un poco ayudas a los deportistas federados, que lo que buscan es, al final como hacen mucho uso de las instalaciones deportivas, intentan que les salga un poco más barato. Pero son preguntas, al final son preguntas que si se puede hacer algo, pues pedimos que se haga. O tan sencillo como cuándo se va a abrir definitivamente el centro de salud, tantos anuncios, tantos anuncios, siempre derivándolo un poco más tarde en el tiempo, pues lo que le he pedido al alcalde es que el próximo anuncio que haga, que sea una fecha ya definitiva, que no dé anuncios, porque ya vamos abriendo el centro de salud desde marzo hasta final de año. Es que si va a abrir para elecciones, luego para después de elecciones, luego va a venir PAGE a inaugurarlo, porque lo dijo Ramón García aquí en el pleno constitutivo del consistorio, vamos a ver, un poco de seriedad con esos temas. La gente está preocupada porque la gente al final lo que ve es que está siendo tratada en un barracón y lo que quiere es ser tratada en su centro de salud de toda la vida, donde estábamos siendo tratados todos los sellineros del centro del pueblo hasta hace diez años. Y al final lo que pedimos es que se den soluciones concretas, no pataditas para adelante y ya lo resolveremos. Por eso te digo que aquel ruego o aquella pregunta que no se resuelva en un pleno, pues preguntaremos en el siguiente o en el siguiente, haremos un seguimiento de los temas. Bueno Serena, gracias por tus palabras y a seguir trabajando por allí. Pues muchas gracias, eso haremos. Gracias. Y continuamos con otro de los protagonistas de este pleno ordinario. Hoy Mario Artesero ha hecho esa moción para la parada de los taxis, también para esa calle y también has hecho un ruego relacionado con el palio, ¿no? Sí, buenos días. Para nosotros este ha sido un pleno satisfactorio. Todos los puntos, pensamos que aunque sea un pleno ordinario no era un pleno de trámite, era un pleno donde se han debatido cuestiones importantes para la vida de los egineros y para el funcionamiento de Egin en positivo. Y estamos satisfechos porque todas se han aprobado por unanimidad, con poco debate. Ojalá esta fuera la línea, que siguieran los plenos en un futuro y que siguiera la línea del gobierno de Egin. Cuando las cosas son obvias, pues la verdad es que admite poco debate y eso es lo que ha sucedido en el día de hoy. Me preguntabas por el tema de las mociones, pues sí, satisfechos porque nos hayan aprobado por unanimidad ambas dos mociones. Creemos que la primera va a ser muy interesante que tener una parada de taxis en los aledaños en las inmediaciones de la feria, como decíamos, tanto para las personas, chicas jóvenes, que quieran salir o que salgan tarde de la zona de marcha y quieran volver a casa de una manera más segura, como aquellas personas que se hayan tomado dos copas y digan, mira, dejo el coche por aquí, vuelvo a casa y hagan su vuelta a casa más segura para todos. Y pensamos que eso es un servicio que puede ser muy interesante para la feria, que es un objetivo engrandecer la feria. Con respecto a la siguiente moción, la moción de la calle Mesones, bueno, es una calle muy estrecha en la que apenas hay aceras, donde los coches muchas veces bajan más rápido, porque la limitación ahora mismo es a 40 kilómetros por hora, a esa velocidad, en esa calle, es una velocidad muy rápida que ha causado en alguna ocasión más de un susto para viandantes que están por esa calle y que sin darse cuenta invaden la calzada porque es que, como digo, prácticamente no hay acera. Sales de una tienda y te metes en la calzada. La han aprobado por unanimidad. Como hemos dicho, en el Pleno se tarda 42 segundos en recorrer esa calle a 20 por hora, que no es tiempo, sobre todo si tienes en cuenta el beneficio para los peatones y para la seguridad de los peatones. Ahora lo que hace falta es que, en ambos dos casos, la policía local de informes favorables y las dos mociones que han sido aprobadas realmente se ejecuten en el menor tiempo posible. Pero para mí una de las cosas más importantes de este Pleno, aparte de esas dos mociones que nos han aprobado, ha sido que se va a dar un eco a todas las personas afectadas por esa posible peatonalización de las calles. Pensamos que es algo que hay que estudiar de una manera técnica, pormenorizada y muy seria porque una acción así, digamos, que afecta de forma importante a gente, tanto a los comercios como a las personas que viven en esa calle. Por lo tanto, yo pienso que es importante que se haya tomado con esta seriedad y que se haya impuesto la razón en este sentido. Y, bueno, pues también yo quiero quedarme textualmente con unas palabras que ha dicho el señor alcalde, Ramón García, y es que no se va a peatonalizar el Raval porque es, digamos, la conexión entre el casco antiguo y la zona nueva. Entonces, en ese sentido, creo que ha sido una declaración importante, fundamental y que debemos grabar a fuego para que se cumpla en un futuro. Que nos entendamos o que el pleno se esté entendiendo en cosas fundamentales, ¿lo valoras importante para el futuro de este mandato? Claro, por supuesto. Además, es que es lo que debería suceder. Así deberían ser todos los plenos. Somos muchos grupos. Yo creo que pocas veces en Egin un pleno ha tenido tantas agrupaciones, tantos grupos municipales. Entonces, lo deseable es que no estemos alargando las cosas que son importantes en Egin con debates absurdos. Lo interesante es que lleguemos a acuerdos, sobre todo en aquellos puntos que son lo más importante y los más urgentes para la ciudadanía y para el avance de Egin en positivo. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que queremos es sumar. Lo que ha pasado hoy es lo que debería pasar en los próximos plenos. Ya veremos si pasó o no. Pero vamos, lo que ha sucedido hoy yo lo considero muy positivo. También hacías ese ruego, ¿no?, esa pregunta por lo del tema del palio. La concejal ha dicho que se respondió en la comisión. ¿No conocemos la situación? ¿Si la conocemos? Bueno, vamos a ver. Nosotros hemos hecho primero el ruego que es lo del puente del Pino. Hay zonas que están oxidadas. Nos han dicho que ya se ha pasado una nota, una petición a DIF y que están esperando respuesta. Esperemos que la respuesta llegue lo antes posible y se tomen acciones encaminadas a arreglar ese puente. Porque ya digo, en ciertas zonas está oxidado y eso es un peligro. Y aparte, también atenta contra la salubridad pública. Todos sabemos que un puente oxidado puede generar un perjuicio de salubridad, aparte de la peligrosidad, del mal estado del puente. Esperemos que se resuelva lo antes posible. Estaremos pendientes en comisiones y en próximos plenos realmente de esta respuesta de a DIF, si se produce o si no se produce. Y en cuanto a la segunda cuestión, la pregunta que hemos hecho, no la han hecho muchos ciudadanos. Es verdad que en comisión técnica se ha dicho que ese palio, o lo que antes era el palio de esa zona, ahora va a ser gestionada por el propio ayuntamiento, pero nos hubiera gustado que fuesen más precisos al contestarnos en qué línea o de qué modo se va a gestionar, porque es una cosa que está suscitando bastantes preguntas. Pero bueno, también entendemos que la conceja de festejos quiera guardarse cierto margen de sorpresa, para sorprender a los ciudadanos. A día de hoy vamos a confiar en ella, ha hecho una buena gestión hasta ahora, entonces vamos a pensar que la gestión de esa zona del palio va a ser interesante, y si no es, pues ya se lo haremos saber. Pero a día de hoy, aunque no estemos satisfechos del todo con la respuesta, sí tenemos esperanzas en que la gestión va a ser adecuada. Muchas gracias, Mario Ortesero, y nada, a continuar trabajando por allí. Pues muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés, y deseable, como digo, que todos los plenos sean como este de hoy en cuanto a consenso y buena armonía. Pues muchas gracias, le decimos al portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos. Ahora mismo no tenemos más concejales, a más portavoces, ya que tienen una comisión de gobierno en la que ahora están trabajando, así que con esto terminamos esta retransmisión, ya hablaremos con los portavoces que nos quedan, que es María Jesús López la portavoz de la agrupación de lectores, y también con la portavoz del Grupo de Vox. Así que con esto nos quedamos, terminamos este programa de hoy, este abierto por vacaciones, y ahora se quedan ustedes para ver todo lo que ha pasado en el pleno ordinario de este 26 de agosto. ¡Gracias!